Señor presidente, ha hecho, señor consejero, una afirmación, a mi juicio, torpe en su intervención, torpe políticamente. Ha hecho referencia al contexto de crisis económica para justificar, en definitiva, las dificultades que tiene su presupuesto, dificultades también sobrevenidas sobre la propia desaladora de escombreras. Y saca colación, no sé a cuento de qué, narices, el impago de la seguridad social por parte de Izquierda Unida en Madrid. Cosa que es cierta, un impago, que no es lo mismo que fraude o que ocultación. Pero es que creo que es torpe, porque yo creo que aquí de lo que hay que hablar es del presupuesto, porque si quiere, debatimos acerca de los sobresueldos del presidente Rajoy, hablamos de la corrupción del Partido Popular, reconocida por el propio portavoz del nuevo parlamentario popular, del caso Bárcena, en fin, podemos, pero yo creo que el debate es otro. Por eso digo que es torpe, que es torpe. Si quiere, hablamos en otro contexto monográficamente de eso, pero de lo que hay que hablar es de lo que hay que hablar. Hecha esa precisión inicial, vayamos a las consecuencias del problema de la desaladora de escombreras. El problema, de fondo, es que el modelo por el que ustedes apostaron ha fracasado estrepitosamente. Y la única formación política, la única que advirtió precisamente de la construcción de ese castillo de Naipes y que se iba a derrumbar, de esa estafa enorme, piramidal, que es la burbuja inmobiliaria, fue Izquierda Unida Verdes. Criticada y denunciada en todos los ayuntamientos de la región de Murcia, de todos signos. Sí, digo eso porque eso es cierto. Eso es así. No. Bueno, yo no voy a entrar en debate, pero la única formación política, quiero decirlo, porque es así. La verdad hay que decirla. La verdad hay que decirla. Y la verdad es la verdad, la diga Agamenón. El rey Agamenón no lo diga su porquero y eso no tiene vuelta de hoja. El modelo fracasado. Y hay una responsabilidad, el coste o el sobrecoste añadido de la desaladora de escombreras, que estaba vinculada precisamente a esos desarrollos urbanísticos, ese sobrecoste lo vamos a tener que pagar entre todos los ciudadanos de la región de Murcia. Por tanto, más allá de los vericuetos judiciales a los que ahora después me referiré, hay una responsabilidad política evidente. Los ciudadanos de la región de Murcia van a tener que pagar algo como consecuencia del fracaso, del error político del Partido Popular. Y esa es la razón fundamental por la que usted debería asumir su responsabilidad. Usted dice, señor consejero, que ha pasado por encima de puntillas sobre las preguntas fundamentales, cuando responsabilidad suya. Yo creo que, bueno, si usted está de verdad dispuesto a comparecer y de forma próxima para dar explicaciones pormenorizadas acerca de la situación de la desalinizadora de escombreras, bueno, pues esperaremos a ese momento para las respuestas a las preguntas que yo le he formulado. Pero hay algunas sobre lo que usted ha planteado que me gustaría conocer. Usted dice que se va a pagar en dos… que hay dos anualidades, que hay un atraso de dos anualidades y que se tiene que concretar y se tiene que pagar. ¿Cuánto dinero es? ¿Está presupuestado para el año 2014? ¿En qué partida presupuestaria? Es algo que vamos a tener que pagar. ¿Vamos a tener que pagar intereses de demora como consecuencia del impago de esas dos anualidades? ¿Algún tipo de compensación con la empresa del señor Florentino Pérez? ¿Se está negociando alguna quita a la deuda contraída con esas empresas? Yo creo que eso es algo fundamental, sobre lo cual, a mi juicio, tiene que responder. Y sobre la situación judicial dice que no sabe cómo está, que se está negociando. Bueno, se ve que un medio de comunicación de esta región tiene más información que usted. O sea, usted, que es el responsable, que forma parte del Gobierno, dice que se está negociando, que bueno, que no. Y un medio de comunicación sí sabe qué es lo que está ocurriendo. ¿O es falso lo que dice ese medio de comunicación? Sí, nos tenemos que enterar por la prensa. Pero usted no. Usted dice que se está negociando y ni siquiera lo sabe. Hombre, si ni siquiera sabe en qué situación judicial está, pues manda narices que sea usted el responsable de la cosa, sea responsable de la desalinizadora. En cuanto al canon de saneamiento, mire usted, yo no sé si son 2,5, no he hecho el cálculo, porque las variables y las posibilidades son múltiples. 2,5 que se añaden al coste ya añadido, al coste ya añadido que supone el canon de saneamiento y las subidas anteriores que se han ido produciendo. Por tanto, no son 2,5 lo que tienen que pagar, son 2,5 más lo que ya vienen pagando, más la subida de la luz, más la subida del agua, más la subida del gas, más todas las subidas que se están planteando. No, no, todo eso lo tienen que pagar las familias de la región de Murcia. Más la subida de los impuestos, ustedes que dijeron que iban a bajar los impuestos, todo eso lo tienen que pagar. No, 2,5 por aquí, 2,5 por allá, 3,5 por allá, la factura de la luz, todo eso explíqueselo a las familias que lo tienen que pagar. Pero sobre todo, el Consejo Económico y Social dice que no es, que no se justifica. Usted no ha justificado aquí que ese incremento se deba a los costes de explotación y mantenimiento. ¿Dónde está el cálculo o la justificación económica en el que se fundamente que se ha producido un incremento de los costes de explotación y de mantenimiento? Hace referencia, bueno, que tiene muchos costes energéticos, eléctricos. Bueno, vale, pero no hay ningún tipo, es una argumentación que no se sostiene, sobre todo si tenemos en cuenta que en el propio presupuesto de su consejería hay una disminución, se presupuesta menos para precisamente lo que tiene que ver con la depuración de agua en el conjunto de la región. Se depura si se va a costar menos, si está menos presupuestado para el año 2014, ¿qué sentido tiene incrementar el canon de saneamiento? ¿Qué justificación hay? No hay ningún tipo de justificación, salvo que tenga efectos recaudatorios añadidos. Y usted dice que cree, que cree, que no tendrá repercusiones sobre el canon de saneamiento. Que lo cree, no lo afirma, dice que lo cree. Señor Bocández, debe terminar. Con eso termino. Espero que la creencia se trastoque y se pueda confirmar en definitiva con certeza absoluta. Ya sé que no tiene nada que ver, por eso le formulo la pregunta, porque es que mandaría narices que tuviese alguna relación. Yo espero que no, que no tenga ninguna repercusión, ninguna relación el canon de saneamiento con la desaladora de escombra. Espero que no, pero me gustaría que esa creencia que usted ha tenido se trastocara en su última intervención en una afirmación cierta, segura y firme. No tiene nada que ver el canon de saneamiento con la desaladora. No sea una mera creencia. Y espero que comparezca pronto y que eso lo reafirme. Muchas gracias. Gracias, señor empujante. Señor canon, tiene la palabra. Gracias, señor presidente.